Akhenaton, un descubrimiento que podría cambiar la historia para siempre. El periodista Daniel Riz y la experta en pirámides la doctora Carmen Boulter durante una entrevista hablaron sobre el sorprendente descubrimiento de un sitio secreto desenterrado en Turquía de una cámara egipcia antigua que tiene un fuerte parecido con la tumba del rey Tutsi que contiene una riqueza de tesoros egipcios y estatuas realistas del faraón Akhenaton junto con antigüedades exóticas de la época de Amarna. La evidencia fotográfica proporcionada por la doctora Carmen representa un terremoto para nuestra comprensión del pasado antiguo, cambiando la historia para siempre. Asombroso descubrimiento sobre Akhenaton haría volver a Egipto a 10.000 a.C. Este asombroso descubrimiento sería increíble e histórico sólo en virtud del hecho de estar situado en Turquía y sugiriendo que la reina Nefertiti huyó con un pequeño grupo de seguidores y escapó del destino de su marido a manos del corrupto sacerdocio de Amón. Pero este hallazgo histórico tiene aún más secretos que revelar. La prueba de los artefactos revela los datos extraordinarios que las pruebas de la datación del carbón ponen la edad de los artefactos en aproximadamente 10.000 a.C. que arroja una luz completamente nueva en la edad del linaje real de la familia gobernante de Amarna. Esto incluye Akhenaton, Amenhotep, Nefertiti, Atsepsut y Tutankamón. Se plantean todo tipo de preguntas importantes sobre nuestra historia antigua y sugiere fuertemente que este linaje inusual de Amarna puede haber sido una herencia de la sangre transferidos desde la Atlántida y está vinculado con el entendimiento espiritual avanzado y extraordinarias habilidades psíquicas. Reina Nefertiti y el faraón Akhenaton. La historia del faraón Akhenaton y su esposa Nefertiti ha sido retratada por los egiptólogos de la corriente principal de una manera que sugiere que el sacerdocio de Amón fue heroico, al destituir al hereje monoteísta rey loco, dice Boulter. Según la doctora Carmen, la historia real es mucho más intrigante y se relaciona con el conocimiento esotérico de Akhenaton sobre la fundación del antiguo Egipto. ¿Por qué el sacerdocio intentó despojar a Akhenaton y Nefertiti de la historia? ¿Era Nefertiti capaz de escapar, para ocultar el conocimiento antiguo del pasado atlántico de Egipto y orígenes exóticos en una tumba sagrada secreta en Turquía? Las fotos recién publicadas responden a esa pregunta con un rotundo sí. La doctora Boulter explica que sus nuevos descubrimientos, inspirados por su sentido intuitivo y su experiencia como investigadora, revelan que el corrupto sacerdocio de Amón trató de eliminar a la familia real en Egipto y mató al faraón Akhenaton y a su hijo Tutankamón, pero que la reina Nefertiti huyó a Turquía y escapó de su viciosa traición. También explora la posibilidad de que Akhenaton y Nefertiti fueran seres sobrenaturales atlantes que estaban dando a la humanidad una nueva filosofía mística de paz y armonización espiritual. Para los que quieran ver esta entrevista que está en inglés, el link del vídeo se encuentra en la descripción del vídeo. Suscríbete, dale like y comparte. Gracias. Akhenaton, un descubrimiento que podría cambiar la historia para siempre. El periodista Daniel Riz y la experta en pirámides la doctora Carmen Boulter durante una entrevista hablaron sobre el sorprendente descubrimiento de un sitio secreto desenterrado en Turquía de una cámara egipcia antigua que tiene un fuerte parecido con la tumba del rey Tuti que contiene una riqueza de tesoros egipcios y estatuas realistas del faraón Akhenaton junto con antigüedades exóticas de la época de Amarna. La evidencia fotográfica proporcionada por la doctora Carmen representa un terremoto para nuestra comprensión del pasado antiguo, cambiando la historia para siempre. Asombroso descubrimiento sobre Akhenaton haría volver a Egipto a 10.000 a.C. Este asombroso descubrimiento sería increíble e histórico sólo en virtud del hecho de estar situado en Turquía y sugiriendo que la reina Nefertiti huyó con un pequeño grupo de seguidores y escapó del destino de su marido a manos del corrupto sacerdocio de Amón. Pero este hallazgo histórico tiene aún más secretos que revelar. La prueba de los artefactos revela los datos extraordinarios que las pruebas de la datación del carbón ponen la edad de los artefactos en aproximadamente 10.000 a.C. que arroja una luz completamente nueva en la edad del linaje real de la familia gobernante de Amarna. Esto incluye Akhenaton, Amenhotep, Nefertiti, Atsepsut y Tutankamón. Se plantean todo tipo de preguntas importantes sobre nuestra y según la doctora Carmen, la historia real es mucho más intrigante y se relaciona con el conocimiento esotérico de Akhenaton sobre la fundación del antiguo Egipto. ¿Por qué el sacerdocio intentó despojar a Akhenaton y Nefertiti de la historia? ¿Era Nefertiti capaz de escapar, para ocultar el conocimiento antiguo del pasado atlántico de Egipto y orígenes exóticos en una tumba sagrada secreta en Turquía? Las fotos recién publicadas responden a esa pregunta con un rotundo sí. La doctora Wolter explica historia antigua y sugiere fuertemente que este linaje inusual de Amarna puede haber sido una herencia de la sangre transferidos desde la Atlántida y está vinculado con el entendimiento espiritual avanzado y extraordinarias habilidades psíquicas. Reina Nefertiti y el faraón Akhenaton La historia del faraón Akhenaton y su esposa Nefertiti ha sido retratada por los egiptólogos de la corriente principal de una manera que sugiere que el sacerdocio de Amón fue heroico, al destituir al hereje monoteísta rey loco, dice Wolter.